¡Gracias! 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 Cuantarte Todos lo verán Amén. Amén. ¡Moyen a ti! ¡Moyen a ti! Mi deludio, castale. Mi amor de la gente, le guarde la atención. ¡Moyen a ti! ¡Moyen a ti! ¡Vamos, Dios! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Dios! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Dios! 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 Lo Acceptarlo! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! En la tierra de la iglesia, en la tierra de la iglesia Guantá, que es Dios, que ante el guantá 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 Guantá, 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 que ante el guantá Gracias. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Déjame separarme de tu gran amor, que eres mi salvador, mi salvador. Eres Dios eterno, solo mundo y el pueblo, los mi compararé. Eres tu, donde a vos separaré, mejor al amor, eres mi salvador. Eres Dios eterno, solo mundo y el pueblo, los mi compararé. Aleluya. 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 Señor, necesitamos una condición para poder alorarse, en todo tiempo en todo momento lo hacemos Señor porque es nuestra presencia, es lo que somos Señor, es lo que fluye de nuestro interior, Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí y cuando Él pasa, todo se transforma, se va a la tristeza, llega a la alegría, y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti y para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí y cuando Él pasa todo se transforma se va a la tristeza llega a la alegría y cuando Él pasa todo se transforma 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 yo te pido dentro por la cadena yo te pido dentro por la cadena yo te pido dentro por la cadena y cuando Él pasa que el abuelo de los c1 para la cadena Y no hay Jesús, y yo me la plena Y quiero el beso de los dedos de la carretera Y me lo congreso y no me acuerdo de la guerra Ahora estoy muy bien, ahora estoy muy bien Los textivos que no pones cabezas Ahora estoy muy bien, ahora estoy muy bien Los textivos que no pones cabezas Y no hay Jesús, y yo me la plena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!